Me tocó organizar la fiesta de fin de año de la empresa A Nightmare No entiendo por qué me toca poner dinero, comida, fiesta ¿No es suficiente con el regalo de navidad? Y además me toca ser sociable Me toca bailar, decirle a los empleados Gracias por conocerte, de verdad Eso no es lo mío y... Saberme sus nombres You, you, you Pero mire lo que me compré Está súper bonita Está bonito Solo para el paseo A ver, Juancho, vengan para acá, vengan todos Vengan todos, que ya va a llegar el paseo Eso es, ya va a llegar el paseo Entonces, volvemos acá a la oficina No hay servicio door to door Yo voy por unas cosas que hacen falta Y nos va a hacer Paseo, paseo Uy, ¿sabe qué? Yo ni desayuné Porque me va a mandar toda esa lechona del papi Y el señor González Se va a enfermar, Juancho Se va a enfermar Pues yo voy a hacer el segundo que me enfermo Porque yo voy a mandar por ahí tres Como el año pasado Ay, Dios bendito Las tres del año pasado No evitaron que se pegara la borrachera Que se pegó Sí, sí, es verdad Pero no, yo este año... Yo espero que este año se comporte Este año... Porque yo no pienso cuidar borrachos, ¿oyó? Bueno, ya, ya Yo le prometí a mi lenita Que no me iban borrachar, ya Pero y como no me la dejaron traer... Ya le dije, Jaime, que no hay presupuesto para traer outsiders 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 Ni siquiera sabe el apellido No, no, no Elena Pérez ¿Entonces por qué dice eso? Ay, yo no sé Oiga, Jaime, yo este año la pienso pasar bueno Yo, ¿oyó? Me voy a estar cuidando borrachitos Como usted, así que prométame que se va a comportar Me voy a comportar Prometido, ya está Ya Tengo que estar pendiente del celular Donde es que mi cebito se quedó solo por primera vez Que pronto me llaman, le pasa algo Ya está grande Bueno, 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 llegó el bus ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pónganse! 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 ¡Tome, tome, tome! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿Qué hubo? Aperitivo, aperitivo ¡Váganle! 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 Espérate, no te estoy escuchando No te estoy escuchando ¿Quién es? Es Sofía No te estoy escuchando en este momento Jaime, ángase ahí, ¿sí? Gracias Recuéstese, recuéstese un rato Mi Klaus, me lo cuido un segundito Voy a terminar Una llamada Me tengo que ir Una llamada importante Sí, contigo mi amor Sofía Qué lástima que nos hubieras podido O sea Esa fiesta estuvo buenísima La verdad te extrañamos un montón Sobre todo yo Pero Lamento mucho que nos hayas venido Saludes a la suegra A la familia A todos Hiciste demasiada falta Oiga, oiga, oiga Juancho Enséñeme a bailar ese ritmo Del Ras, pas, pas Sí, sí, sí Sofía Sofía, me toca dejarte Porque el jefe me puso una voz Super importante, bueno ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espere, entonces Escucha el ritmo Sí ¿Listo? ¿Para allá? Sí ¿Para allá? Sí No, mire para otro lado, para el que va ¿Listo? Vamos Ya, listo, vea Con esto no me pierde Oiga, pide el taxi Y ya con eso llega a su casa Uy, chica, obvio Usted es tan bonita Yo no le había dicho antes, pero Es que yo la quiero mucho Ustedes, pero es que Ustedes son de esas personas No, y si la quiero Venga Venga Es de querer No, no, no Jaime, controles Ya tuve suficiente con el papá de este otro tirándome los perros toda la fiesta Amas, me tengo que ir porque Sebastián me está esperando Niña Niña Ven ¿Qué le pasó? Venga, enséñame a bailar ese ras, paz, paz Es que Juancho es muy mal, profesor Claudia Claudia, ¿cierto? Claudia, enséñame a bailar eso Ay, ¿se aprendió mi nombre, Federico? Sí Claudia Mucho gusto Sí, Claudia Paz, paz, paz Paz, paz ¿Cómo es? Ay, tío ¿Y ustedes? ¿También les toca pregar con las fiestas de fin de año en sus oficinas? Con esas fiestas que organizan a tres horas de la ciudad En donde están llenas de borrachos Y de compañeros que se comen hasta el hocico de la lechona Y además con el hecho de que al otro día le toca trabajar con estas mismas personas, ¿no? ¡Feliz año! ¡Feliz año!